Muy buenos días, nos encontramos con el doctor Armando de la Mora, él es titular del IMSS-Bienestar aquí en Colima. Director, ya cierra el 2023 y con ello una serie de retos se cierran para iniciar el 2024 con más retos. ¿Cómo cierra el IMSS-Bienestar aquí en Colima? Creo que estamos trabajando con el rumbo correcto de la mano de la gobernadora del Estado Indira Vizcaíno Silva, de la mano del Presidente de la República, sobre todo tratando de que los servicios de salud le lleguen a la gente, a las personas, sin que le cueste ningún peso. Ese es el reto, la gratuidad de la atención de los servicios. Hemos ido mejorando en equipamiento, estamos trabajando en infraestructura todavía, las unidades de primer y segundo nivel. Hemos avanzado mucho, no es suficiente, queremos seguir y tenemos planes ambiciosos para el 2024. En eso estamos trabajando en este cierre de año, alistando y revisando las necesidades y carencias de cada unidad, una por una, para que en el 2024 todavía mejoremos aún más, tanto en la atención, tanto en los medicamentos, insumos, tanto en material de limpieza y en equipamiento de hospitales y centros de salud. Esos son los retos, para que finalmente, quienes sean los beneficiarios, las personas que necesitan y requieren y usan los servicios transferidos de la Secretaría de Salud a Indienestar. ¿El cambio de esta fecha gubernamental a nivel federal no afectará a estos planes, doctor? No, porque es constitucional. Es decir, se federalizan los servicios de salud. Llegue quien llegue, esto es algo constitucional, no tendrá que afectarse. Entonces, llámese como se llame, al presidente próximo, presidente de la República, que yo estimo que va a ser Claudia. Y que tengo conciencia que va a ser ella, pero independientemente de quién sea, el bienestar va a continuar. Y en otro tema, doctor, hoy estamos aquí en una reunión entre doctores unidos por Colima, en donde se le va a usted a entregar un reconocimiento. ¿Qué nos puede compartir respecto a usted? Bueno, me siento muy honrado, me siento muy contento. Es decir, estamos en un lugar, y yo siempre lo he dicho, los servidores públicos, estamos donde podemos ayudar a la gente. Y en ese sentido, nos hemos dedicado, aparte de nuestras funciones, a gestionar, a acompañar, para que todas aquellas personas que por algún motivo no están siendo correctamente atendidas, reciban un servicio. Esa es la satisfacción que hemos tenido. Ya perdí la cuenta de la gente que hemos ayudado. El último que me acuerdo es Martín Radillo Andrade, un chiquito indigente, que recién operamos el jueves. Tenía dos años sin ver la luz del día, sin familia, sin dinero. Estuvimos llevándolo y trayéndolo con personal del INDENETAR a sus consultas, a sus análisis. El jueves lo operaron, el viernes lo dieron de alta, y esa ha sido una de mis mejores recompensas. Cuando don Martín Radillo Andrade me dijo, ya veo, no sabe la enorme satisfacción, más que dinero, más que todo, esas son las recompensas que los servidores públicos buscamos. Una sonrisa sincera, un agradecimiento sincero, por haber podido hacer algo por don Martín. Y así tengo muchísimas historias que sería muy largo mencionar, pero que lo voy a hacer aquí en la reunión. Muchísimas gracias. Gracias.